Han hecho caída y mesa limpia y que podían barrer al chavismo, el chavismo estaba acabado. Eso fue lo que les permitió atreverse a decir que en seis meses sacaban al presidente Nicolás Maduro. Y fue exactamente eso lo que les hizo generar una política de la irracionalidad. La política de los seis meses, de la enmienda constitucional, de agárrense del taburete que voy con todos a la OEA, de que voy a aplicar la Carta Democrática, de que voy a demostrar que el presidente no es venezolano y por lo tanto se va, de que vamos a activar el referendo así sea con firmas chimbas y con trampas, de que vamos a boicotear la economía. Toda esa la toma de Miraflores, toda esa política es producto de que en el festín de la victoria la irracionalidad se impuso en el seno de la oposición.